Y agradecerles el tiempo que nos brindaron, la verdad es que creo que todos aprendimos mucho, la verdad en lo personal y la verdad es que nosotros como asociación de básquet, a mi me quedaron muy grabadas las palabras de César que estos canales la verdad es que los aprecian más los ausentes que los presentes, verdad entonces ya estamos pensando en que nosotros si tenemos face y a través de eso queremos comunicarlo más que todo con nuestros compatriotas, verdad, que se encuentran lejos de nuestra tierra batzunera ya que somos conscientes que hay muchos deportistas que han emigrado, verdad entonces a través de esto es así como que mantener viva la relación, verdad y yo sé que a través de eso pues puede ser que consigamos algún aporte, verdad, para nuestros equipos porque la verdad es que aquí en cada campeonato se invierte mucho dinero porque pagan jugadores extranjeros, verdad entonces es el beneficio para nuestros equipos y no digamos para nuestras instalaciones, verdad entonces sí, llevamos muchas ideas pero las esenciales son estas, gracias muchas gracias pase por aquí para su base a ver, ella era la número 3, quien tendrá el número 4 ya se fue el número 4 número 4 muy buenos días, mi nombre es José Guillermo Aguchan, trabajo para la asociación BPD y pues estas herramientas realmente son muy útiles, verdad, si se utilizan de buena forma ya que pueden, por lo menos para nuestra asociación en la que trabajo, cuenta con esta página web también como el Facebook, los encargados promocionan o dan a conocer el trabajo que realizamos en las comunidades y por lo tanto hay gente que le interesa esta información o también para otros países que se han contactado posteriormente con la asociación y han financiado proyectos o han sugerido algunas cuestiones entonces, muy útiles muy bien, muchas gracias entonces paso por aquí, por favor el número 6 yo lo tengo 7 muy bien, cuéntanos sí como dijo mi compañero, verdad en la asociación tenemos ya estas páginas y con lo que hoy vimos y aprendimos, verdad podemos darles a las personas que están encargadas de esto algunas ideas de cómo mejorar la página para conseguir alianzas, más donaciones y transparentar, verdad de ver de qué forma se utilizan los fondos que ellos nos brindan quizás no lo logran ver o no lo logramos reflejar muchas veces quizás en nuestros informes pero ellos a la vez de verlo ya en estas páginas no solamente ellos, más personas, verdad conseguir alianzas en más coordinar incluso actividades en más